La Ciencia de la Comunidad Querida Pachamama, querido delegado comunal, querido miembro del Consejo Asesor, Pastor Ávalo, Amigo Lalo, amigos todos Es un gusto cada vez que desde el gobierno ponemos la mirada sobre la maicha Hacer una mirada de todo lo que está pasando en la maicha y cómo es la fotografía Donde hoy hay un colegio secundario en la maicha impensado hace un tiempo atrás Donde se acaban de terminar 19 cuadras de asfalto Y lo felicito delegado por esta labor Donde ha tenido una mirada totalmente diferente a maicha Donde hay como una comunidad que está trabajando a pleno Y que ha logrado solucionar el problema de riego Que ha logrado generar una bodega con una mirada importante, productiva Pero también con una mirada turística Cuando uno mira en la maicha y dice que atractivos tiene a maicha Se encuentra no solamente sobre el escenario que se acaba de filmar en una película Si no se encuentra en zonas pegadas como el remate Donde es uno de los pocos pueblos conservados de Tucumán Que tiene prestadores de servicio, guías internacionales Que están cimentados, que viven en la maicha Y como bien decía recién el delegado Hay más de 500 camas que tiene hoy el pueblo Cuando uno piensa hoy en la maicha piensa en artesanía, en gastronomía Y piensa en identidad Son pocos los lugares en Tucumán que nos presentan esta alternativa Por eso creo que el compromiso Tanto del gobernador Alperovich como del ministro Medier Que viene haciendo una fuerte apuesta sobre a maicha En diferentes cosas En haber mejorado los frentes de la plaza Enseguida le vamos a estar mostrando al delegado Y así que un proyecto que viene a través del Ministerio de Turismo de Nación Donde nos están tratando de conseguir los recursos Para la mejora y la puesta en valor definitiva de la hostería Que es un viejo sueño que me lo hizo propio Lalo De tanto insistir, de tanto contarlo De tanto convencerme Para que tratemos todos juntos de conseguir los recursos También hemos tenido el aporte Por muchos que forman parte de la Comisión de la Pachamama Que la han formado y que la siguen formando El aporte de la Nación para lo que es la fiesta de la Antigal Y lo que es la fiesta de la Pachamama Que tengamos un aporte económico Cuando uno mira el calendario de todo lo que se viene para adelante Y dice vamos a tener la fiesta de la Pachamama Del 7 al 12 de febrero Que es sin ninguna duda La fiesta principal que tiene a maicha Y que no se pega con la fiesta del queso Que va a ser el fin de semana siguiente Que muchas veces nos lo cuestionan Pero que no es un tema de voluntarismo Sino que tiene que ir con los carnavales Que esto a veces pasa y a veces no Y este año va a estar dividido Nos encontramos que los valles calchaquíes Prácticamente desde mañana Que empieza Tafí el Valle Con el primer desfile de modelo Hasta prácticamente el fin de febrero Tanto Tafí, tanto a maicha Con al lado del valle Presenta realmente una muy buena alternativa Para los turistas De los cuales hoy Las casas de los veraneantes Están totalmente colmadas Y no solamente por los tucumanos Que van Porque la gran mayoría de los tucumanos Que tienen casas de veraneo En esta época Se la alquilan A terceros Que son de afuera Que vienen de otras provincias O a familias que no tienen casas Y aprovechan lo mejor con esa plata Para irse de vacaciones a otro lado Con lo cual nos encontramos hoy Con que está prácticamente colmada Las casas de veraneo Que tenemos un buen nivel de ocupación hotelera Que está superando El 90% Hemos tenido una buena ocupación hotelera En lo que ha sido Navidad y el Nuevo Y estamos seguros Que vamos a tener en la maicha También una gran fiesta A lo largo de todo febrero Y a lo largo de todo enero Empiezan los actos Recién lo estaba leyendo Con el festival de Domi Folclore Que va a ser el 5 de enero Con la décima edición De las noches del Bandoneón Que va a ser el 11 y el 12 de enero Obviamente el paso del Dakar Uno de los lugares lindos Para poder aprovechar este Dakar Que llega a la provincia El día 12 de enero A partir de las 5 de la tarde Van a estar los autos En el autódromo En el hipódromo Pero que se van a poder ver Y lucir A partir de la 1 del mediodía Aproximadamente Dentro de la maicha Va a ser un lugar espectacular Primordial Para poder ver la carrera Y para poder ver pasar los autos El 19 de enero La novena edición De la fiesta del pan casero El 26 de enero El primer encuentro de jóvenes El 2 de febrero El encuentro de follistas Y por supuesto Como siempre La estaremos acompañando A Pachamama El 7 al 12 de enero Para la nueva elección De la Pachamama 2013 Y será un gusto Estar junto con el vicegobernador Y el gobernador de la provincia Posiblemente En la maicha Coronando la nueva Pachamama Así que a todos Les agradezco realmente Los felicito delegados Por el esfuerzo Que está haciendo Dentro de De la comuna Porque es importante Y a vos Lalo Mi admiración de siempre Y mi gratitud de siempre Y mi gratitud de siempre